El 4 de septiembre de 1544, el capitán Juan Boón fundó la Serena por orden del conquistador Pedro de Valdivia, transformándose en la segunda ciudad más antigua de Chile. El profesor de Historia, Gabriel Cobo, exdirector del Museo Arqueológico, quien falleció en febrero del 2022, fue un estudioso de la evolución de la capital regional que atribuyó su creación a la necesidad de contar con un lugar de enlace entre Santiago y el Perú. Hoy recordamos su aporte como un testimonio póstumo. 1544 funda la ciudad en el lado norte del río, en algún lugar que puede estar comprendido entre la compañía y Coquimbitos. De eso sabemos que era una especie de campamento con vigente a finalizar el siglo XVI. La construcción tiene que haber sido un puesto de avanzado, una cosa muy pequeña. Sin embargo, las fundaciones se hacían con todo el rigor, impuestos por las normas y las costumbres. Una plaza y los primeros espacios de los solares fueron entregados a las personas y a las instituciones más importantes. El 26 de agosto de 1549, Pedro de Valdivia ordenó al capitán Francisco de Aguirre a refundar el territorio con el nombre de San Bartolomé de la Serena en honor a su patrono y el sitio escogido fue la plaza de armas y según Cobo, el 4 de mayo de 1552 recibió el título de ciudad. En ese mérito, haber sido la refundación, luego de establecer los símbolos de la justicia, de trazar calles rurales a partir de la plaza, trazar calles y solares. Y por supuesto, se enchecaron los espacios, se enchecaba generalmente a cada persona un solar. Y por otro lado, el espacio para la catedral, para la iglesia, también la iglesia matriz, el cabildo cárcel estuvo en las autentales y su edificio público. Y bueno, hecho esto, organizó su grupo y salió a pacificar. La portada levantada en las calles San Miguel y La Pampa, actuales Amunategui y Balmaceda, se transformó en la puerta de entrada y salida de la Serena y el símbolo del amurallamiento de la ciudad como respuesta a los desastres provocados por corsarios y piratas. La obra, similar a un arco de triunfo y que tenía el escudo con las armas de la Serena y de la corona española, fue, a juicio de Gabriel Cobo, derribada en una acción que aún se lamenta. Tenemos una puerta y una portada que data desde más o menos 1720, cuando se construye el muro y se tuvo que hacer una puerta. Pero la que tenemos ahí se hizo hacia finales del siglo XVIII. Por lo tanto, ¿qué pasó con ella? No había nada mejor que echarlo abajo. Uno le dio a echarlo abajo, pero nosotros siempre lloramos sobre la leche derramada. 479 años después, La Serena está convertida en una de las ciudades más hermosas de Chile, con una costa privilegiada, pero que aún guarda un sello de la época colonial y potenciada con el Plan Serena y que el municipio resalta que es la ciudad de todos.